Sí, es que antes la gente empezaba desde... Sobre todo cuando las convenciones eran en domingo No, pues es que hoy hay que darnos la bendición y todo Yo les decía, por favor, Goku no es Dios Goku es nada más un extraterrestre Es normal, común y corriente Vuela, puede levitar, le salen poderes de las manos Se puede teletransportar, pero no es Dios Porque la gente me decía, ¿cómo no? Anda en una nube Anda en una nube Y me decía, no, pero es que caminó sobre el agua y convirtió el agua en vino Hizo desaparecer el estado de la libertad No, ese fue otro perfil Pero ahora sí ya es Dios Resucitó Así que hay gente ya... 28 veces Digo, para resucitar Krilin Pero él ya es Dios Y hay gente que ya los domingos en la mañana Ya se persiguen en el nombre de Bardock, de Kukui, del espíritu Krilin Entonces ya Ya ponemos bendición Es una religión por ahí Exacto Bueno, ¿qué te parece si escogemos a otro cinco íntimos? ¿Por qué no?